Hoy veremos tres historias navideñas de un show más, desde alocadas fiestas divertidas hasta el elfo loco que quiere destruir a Santa junto con la navidad, así que ponte cómodo que comenzamos. La historia inicia en una nevada anoche, los chicos se preguntan que si que regalo deben darle, Benson les grita que todos en corto se ponen a reír como locos y bien macabros, cuando en eso tocan a la puerta y es Fortachon con un regalo. Se arrancan con los intercambios, a nadie le gusta lo que recibe, hasta que llega el turno de Rigby, toma el que trajo Fortachon, lo abre con miedo, pero resulta que le ha regalado un televisor nuevo, lo que hace que los chicos se queden sorprendidos, le preguntan que si de que diablo se trata, que si el caso va a electrocutar a Rigby cuando lo encienda, Fortachon se hace el ofendido, les dice que no se trata de una broma, que en verdad es una tele, igual admite que no ha sido bueno, pero este año ha querido cambiar, incluso se pone a llorar y procede a tomar su regalo. Pero Benson le dice que no lo haga, aunque en ese momento ven que lo que le regaló a Rigby no era un televisor, sino comida podrida, así que lo dejan abrir su regalo. Al hacerlo todo comienza a explotar, se llena de una sustancia extraña, una botella se le dispara y le da en la barriga, luego ropa, guantes y pelotas de béisbol lo cagan a chingadasos. Por último sale un pequeño duende, que igual lo baña a golpes, mientras que sus compañeros celebran esa hermosa y feliz navidad, sin duda un final feliz. Ahora pasamos al siguiente segmento, que inicia con los chicos cayendo del techo, y Benson diciéndoles que tengan cuidado, que los adornos salieron caros. Igual les dice a Mordecai y Rigby que necesita que lleven un paquete a la oficina postal, pero ellos se niegan, y como los regaña solo manda a Mordecai. Lo malo es que se encuentra con Margarita, a quien no había visto desde hace mucho tiempo. Él se pone nervioso y le dice que debe irse, ya que tiene que ir a la oficina postal de otra ciudad, pero realmente vuelve a casa. Le dice a Mordecai que se encontró con Margarita, y que salió huyendo. En corto le llaman para ver si asistirá a la fiesta de navidad. Rigby le dice que no actúe como estúpido, que su novia ahora es CJ, que no la defraude. Y en corto pasamos a la fiesta. Todos disfrutan con sus parejas. Rigby le da un regalo a su novia, una bola de disco mordago que anima a la fiesta. Mordecai se tapa con su chica, pero como llega la ex se pone nervioso. Intenta evitarla, pero ella los alcanza. Se presenta como Margarita, y CJ como la novia de Mordecai. Y como se pone más nervioso, se va. Aunque después Mordecai le pide disculpas a su chica. Le dice que no crea que aún le gusta, solo que está nervioso porque desde que terminaron no la había visto. Se pegan unos buenos besos, y comienzan a disfrutar de la divertida fiesta. Y al final de la noche todo mundo se andaba pegando besotes. Y nos vamos al último segmento. Este comienza en una fuerte nevada en una fábrica. Donde vemos que un ladrón ha robado lo que parece ser un regalo. Corre hasta una bodega, donde toma unos renos y sale volando. Fuera del polo norte. El pedo es que un viejo canoso lo intersecta. Resulta que se trata de Santa. En corto comienzan a cagarse a chingadasos. Cuando el elfo estaba por abrir el regalo. Rodolfo le da con su láser de la nariz en la mano. Santa toma el regalo y salta del trineo. Pero desafortunadamente le clavan unos balazos. Enseguida pasamos con nuestros protagonistas. Que como es costumbre festejaban una fiesta navideña. Todo era alegría y felicidad. Incluso decían que era la mejor fiesta de todo el año. Un rato después el señor Meilan está por irse. Ya que le quedan cinco fiestas más por asistir. Como se acabó la soda le pide a Thomas que vaya por otras. Pero él está atrapado. Entonces le dice a Mordecai y Ripley que lo hagan. Ellos aceptan sin ningún problema. En corto salen a la bodega. Cuando ven que algo cae con bastante fuerza. Y se trata de Santa. Él les dice que tomen la caja. Igual que no la abran. Si ven lo que hay dentro pueden destruirse. Ellos no le creen. Ya que parece un viejo vagabundo sucio y feo. El caso es que luego de un rato el viejo los convence. Le pide que destruyan la caja. Él junto con sus amigos la llevan hasta el pozo de lava. El pedo es que ahí se topa con el elfo. Y cuando está por mandarlos al otro mundo llega Santa. Quien anda al cien. Ya que tenía chaleco antibalas. Pero la cosa continúa empeorando. Ya que el malévolo elfo les tira una granada. Causando una gran explosión. Y logra quedarse con la caja. Le dice a Santa que hubieran creado cajas para todos. Y así la gente podría tener lo que quisiera. Ya que resulta que la caja cumple deseos. Y el elfo loco pide la destrucción de la navidad. Todo comienza a ponerse oscuro. Los regalos navideños del mundo. Se llenan de dinamita. Y cuando él presiona el dispositivo. El mundo será acabado. Ya no hay salvación alguna. El fin ha llegado. Pero en eso Mordecai salta sobre él. Cayendo ambos al pozo. Rigby sorprendentemente sigue a su amigo. Mordecai se caga chingadazos con el elfo. Ambos forcejean por la caja. Hasta que llega Rigby a hacer el paro. Por último Mordecai pide patinetas voladoras. Salvando así la navidad. Y destruyendo al elfo junto con la caja. Santa los regresa a casa. Y con eso terminan estas historias navideñas. Gracias por quedarte hasta el final. Y así termina este capítulo.